¡Hola, mami! Mamá, te quiero mucho que te portes bien en el trabajo. En tele me voy a ver mi moja. La mía se llama Gabriela. La mía Lucía. La mía se llama Gretel. La mía es el cereal del día. Echarle amor a la comida. Bebé en estos días no porque tiene un bebé en la pancita y es una nanita. Que se vaya muy feliz en que hacer de yoga. Mami, te doy muchas felicitaciones porque vas a tener el Día de la Madre. ¡Feliz Día de la Mamá, por favor, mamita hermosa! ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día! ¡Gracias! ¡Gracias!